cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancur enseñanza sobre el manejo del idioma oígame uno de los periodistas que yo más he admirado en mi vida fue don guillermo cano del periódico el espectador yo no tuve mucho vínculo profesional con el espectador realmente hice en una época una columna que se llamaba humor deportivo y que publicaba mike forero no guest allá tuve una novia no puedo decir cómo llamaba pero si me está escuchando ya sabe quién fue le envío un gran abrazo oígame pero un periódico realmente espectacular fue el periódico el espectador la manera como denunciaba el daño impresionante que le hacía el narcotráfico a este país la manera como denunciaba el daño que le hacía un narcotraficante como pablo escobar o rodríguez gacha o todos los que surgieron y permanecieron y permanecieron en este país hasta cuando se mataban entre ellos mismos no que es lo que pasa realmente con los delincuentes por ejemplo cuando uno se pone a ver esos carteles mexicanos lo que se da cuenta es que puede haber cinco carteles mexicanos de hecho los hubo y hay uno de un cartel que dice aquí no va a haber cinco sino sólo va a haber uno y arranca a eliminar a los otros cuatro y los elimina los elimina entre otras cosas porque cuenta con el apoyo de las propias autoridades oficiales no sólo con el apoyo sino con las metralletas entonces este tipo de personas o los delincuentes de una u otra manera siempre terminan mal y uno no sabe uno no sabe entonces por qué terminan tantas personas ahí bueno lo intuye que es esa ambición a tener cientos de millones de dólares que en el fondo pues no sirven para nada mire que yo en una oportunidad en un seminario reflexionaba en esta dirección yo decía hoy por ejemplo un narcotraficante el dueño de uno de esos carteles tiene mil millones de dólares sin embargo él puede dormir en una sola cama y yo también él puede dormir en una sola habitación y yo también él se puede comer solamente un desayuno y yo también él se puede comer un sancocho al almuerzo y yo me puedo comer otro sancocho al almuerzo pero tal vez la gran diferencia está en que yo mi sancocho me lo como tranquilo porque pues yo no le hago mal a nadie yo a lo que me dedico es a trabajar entonces yo estuve en dos momentos estuve como periodista yo trabajaba para la cadena caracol de colombia a donde llegué a ser jefe de redacción los fines de semana trabajé cinco veces mi director siempre fue ese gran periodista llamé a mad y en una oportunidad otro gran periodista que es dario arismendi y yo trabajé mucho tiempo allá y tuve que cubrir momentos muy difíciles que ocurrieron en bogotá y que ocurrieron en colombiano por ejemplo cuando mataron a guillermo cano yo fui el periodista de caracol que estuvo cubriendo esa noticia desde el periódico el espectador y cuando pusieron la bomba que destruyó al periódico el espectador su edificio porque pueden destruir el edificio pero no la trayectoria la moral la honestidad también tuve que estar allá en esa destrucción terrible que se le originó a este periódico entonces una gran admiración he sentido siempre por los cano por el periódico el espectador y realmente un respeto y una admiración impresionante por sus periodistas allá estaba por ejemplo el mono Salgar que duró como 50 años prácticamente dirigiendo ese periódico don Guillermo Cano los hijos de don Guillermo Cano que obviamente también en su gran mayoría resultaron periodistas y trabajando para el espectador y aún hoy están manejando ese periódico que se ha ido más hacia el tema digital pero que ojalá nunca desaparezca como periódico de papel y yo lo leo con frecuencia porque igual leo el tiempo leo semana yo leo todo yo leo hasta un papel que me encuentre por la calle y leo por supuesto el espectador porque por ese respeto y esa admiración impresionante que a mí me inspiraba ese ser humano que fue don Guillermo Cano una persona de una honestidad y de una transparencia de una rectitud absolutamente impresionante un ejemplo para el buen periodismo bueno y a qué viene todo esto que como siempre leo el periódico El Espectador me encontré una columna de una persona a la que yo confieso que nunca había leído no he leído ni su libro ni había leído sus columnas pero me encontré una columna que es de William Ospina es un escritor muy reconocido y muy importante a quien yo porque mis intereses son otros pues no he leído no he leído sus libros como no he leído novelas hace más de 25 años pese a que leo todos los días hace 48 años ¿por qué? porque yo no leo para distraerme sino leo para aprender leo para informarme pero me encontré una columna que quiero compartir con los oyentes porque me pareció supremamente interesante y es de William Ospina a quien envío un gran abrazo lo mismo que a los Cano cuando hablen con un Cano dígales que les envío un gran abrazo que los quiero profundamente que los recuerdo con inmenso cariño y que estaremos en contacto la columna de William Ospina que quiero compartir con los oyentes de esta columna de Una Voz en el Camino que dirige el maestro Leymartín dice así la gran diferencia entre la pandemia que ahora vivimos y todas las grandes pandemias de la historia es que cuando ocurrieron todas las anteriores la plaga de Justiniano la peste bubónica o la peste negra o la viruela el cólera la gripa española no habíamos alterado de un modo tan dramático el equilibrio natural no estábamos viviendo un cambio climático tan acelerado una extinción de especies tan creciente una destrucción de la biosfera tan gigantesca un cambio de dieta tan imprudente y tan insano una incorporación al mundo de alteraciones genéticas obradas por la ciencia y por la industria tan llena de consecuencias impredecibles si en las anteriores pandemias no estábamos viviendo todo eso que menciona el columnista William Ospina es frecuente decir ya vivimos otras pandemias y las superamos al cabo de algunos meses la humanidad se inmuniza y todo vuelve a la normalidad la vida no sería posible si la especie no tuviera esta capacidad extraordinaria de afrontar los ataques del virus y bacterias si no contáramos con este don de desarrollar anticuerpos si no fuéramos capaces de alcanzar otra vez la inmunidad eso es lo que se dice eso es lo que se dice y tenemos razón dice el columnista nuestra esperanza no está realmente en la medicina que apenas puede ayudarnos a resistir ni en la ciencia que a veces tarda tanto en encontrar una vacuna efectiva como lo prueba el caso de la malaria ni en los gobiernos que a duras penas logran capotear la tempestad y lidiar con las amenazas sino en la naturaleza en la capacidad de nuestro organismo para resistir al asedio para superar el ataque y salir fortalecido al otro lado mi comentario es que recuerden que el 80% de las personas a las que va a afectar el coronavirus COVID-19 el virus chino lo único que van a sentir el 80% de las personas es una gripa una gripita común y corriente el 80% va a haber otro porcentaje que puede ser creo que como el 10% de personas que se enferman y ya se tratan pero se tratan solas en su casa se cuidan allá en la casa y va a haber un porcentaje que también va a tener que ser hospitalizado que los médicos lo van a tratar va a superar el coronavirus y se va a ir para la casa pero va a haber un porcentaje muy pequeño de las personas que van a entrar a unidades de cuidados intensivos y que van a tener que utilizar respiradores artificiales y muchas de esas personas especialmente las que tienen enfermedades preexistentes diabetes cáncer problemas cardíacos problemas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son personas a las que el virus les va a pegar durísimo y las va a matar pero no se mueren de coronavirus sino se mueren con coronavirus es decir a las 5 patologías que ya tenía le llegó la cesta y la mató igual las hubiera podido matar un orzuelo entonces de todas maneras por qué al 80% de las personas a las que les va a dar el virus no van a tener problema alguno porque el organismo tiene un sistema inmunológico que va a coger al virus lo va a despedazar y lo va a sacar de ahí y adicionalmente va a quedar con las defensas para que el coronavirus no vuelva y punto eso es lo que va a ocurrir es decir que el porcentaje de personas que se van a afectar de una manera muy grave es un porcentaje que es muy pequeño comparado con la población que hay en el mundo no conozco cifras oficiales pero lo mínimo que mató la gripa común y corriente el año pasado en el mundo fueron 500 mil personas aunque cuando hay cifras que dicen que no que fue un millón o que son dos millones de personas la gripa común y corriente continúa la columna claro que no ignoramos que hay especies que se han extinguido que un experimento de un millón de años no es en sí mismo una garantía de eternidad que las especies pueden ser tan mortales como los individuos pero si esperamos tanto de la naturaleza si dependemos de tal modo de ella no deberíamos creernos tan distintos no deberíamos alterarla de esta manera irresponsable y desafiante una especie que necesita respirar 13 veces por minuto como dice la canción no debería envenenar así la atmósfera talar a este ritmo las selvas secar los humedales y los pantanos de un modo tan codicioso y tan ignorante esas condiciones que hicieron hasta ahora tan posible la vida que hicieron a este planeta tan propicio para nuestra salud y por lo mismo para nuestra felicidad no deberíamos arruinarlas de un modo tan estúpido ¿qué pasaría si esto que estamos viviendo se convirtiera en una situación permanente? ¿si nos volviéramos un peligro continuo los unos para los otros? yo sinceramente creo que no será así creo que lograremos afrontar esta crisis y superar el momento alarmante pero conviene preguntarse una y otra vez qué pasaría si este planeta no fuera nuestra alegría que hizo posibles los cuairos de Renua y los cantos de Whitman se convirtiera para siempre en un nicho tóxico de clima intolerable escaso de oxígeno lleno de virus cada vez más mutantes carcomido por la codicia sepultado por las basuras envilecido por los plásticos envenenado por los pesticidas donde nuestro organismo ya no fuera capaz de reaccionar qué pasaría si esto ocurriera si el sol nos quemara si la luz nos cegara si el agua ya no fuera la bendición que fue siempre si hasta en los tejidos la voluntad de vivir se fuera apagando sinceramente creo y espero que volveremos con tranquilidad a las calles a los abrazos a las fiestas a los amores a las cenas cordiales al diálogo amable con los desconocidos que volveremos a la confianza a la desprevención a la alegría de vivir y de luchar que dejaremos de contar contagios y fallecimientos de desinfectar todo lo que antes tocábamos sin miedo que volveremos a silbar bajo los árboles y atendernos en la hierba para mirar las nubes y que aprenderemos el arte olvidado de agradecer por las cosas más elementales por los saberes del cuerpo por la única riqueza que es una vida sencilla unos efectos y unos afectos verdaderos una civilización por la que valga la pena vivir y morir pero ya nos estaba haciendo falta algo que nos recordara que el cuerpo es un milagro que la confianza es un tesoro que lo que merecemos nosotros lo tiene que merecer todo ser humano y que esos poderes que hemos despertado las transformaciones que hemos realizado sobre el mundo la destrucción del equilibrio natural que está obrando en esta época con la entusiasta participación de todos nosotros son el gran peligro y pueden estar generando fenómenos irreparables lo que ha pasado en estos cuatro meses no es solo un caso de salud pública el virus de baja peligrosidad que nos pintaron inicialmente ha logrado afectar nuestra vida de un modo inquietante y minucioso aún no hemos visto todas sus consecuencias y ha puesto al desnudo el tejido de contradicciones de injusticias y de paradojas que llamábamos normalidad nos está demostrando para bien y para mal que todo puede cambiar de la noche a la mañana y los estados y empresas que nunca encontraron cómo pagarles bien a las personas por trabajar de repente tienen que pagarles para que se queden en la casa las aerolíneas del mundo entero de pronto se ven expulsadas del cielo el petróleo cuyo precio nos tiranizaba y cuya combustión a la vez nos movía y nos paralizaba se hunde en lo inexplicable democracias tan envanecidas de sí mismas tan legalistas y tan escrupulosas como los estados unidos ven de repente a su presidente en campaña firmando como un regalo personal los cheques de dineros públicos que se entregan a los ciudadanos de repente no hay un alma en venecia ni en times square ni en los campos felicios y el globo unificado parece recordar incómodamente que después de Roma y su universalismo vino la edad media con sus aislamientos y sus diablos de aldea el mundo en que nos ha sorprendido esta pandemia no ya el mundo intacto y seguro que fue en otros tiempos las lluvias de pájaros y las muertes de las abejas lo anunciaban como si fueran oráculos no creo que haya nadie castigándonos pero aún así tenemos que mirar en todo el planeta este malestar unánime como una advertencia esto es lo que dice el columnista Ospina a quien le envío un gran abrazo y mi agradecimiento por su intervención William Ospina por su intervención por su inteligencia por su creatividad y por la manera maravillosa como escribe les envío un gran abrazo a quien desee esta columna con mucho gusto se la reenvío o este informe mejor me escribe y mi correo electrónico es conferencista germandias arroba hotmail punto com y whatsapp 322-218-7567 ahí también puede adquirir mi curso así se habla en público y mi curso el poder vendedor de la atención telefónica desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa fin chao